Y volvemos a Express News Noticias. En esta oportunidad hacemos una conexión con Ginebra y conversamos brevemente con Amina Mohamed. Ella es candidata a ser la presidenta de la Organización Mundial del Comercio, este organismo que ayuda a dirigir y coordinar todo el comercio mundial. En este sentido, Amina Mohamed aspira a dirigir este organismo y según ella, en este momento, en medio de la pandemia de la COVID-19, se necesita un organismo multilateral del comercio eficaz y eficiente para poder salir de la contracción económica que ha traído la pandemia de la COVID-19 en la mayoría de los países. La pandemia ha afectado a todos y creo que lo que ha expuesto es que, primero de todo, que estamos todos interconectados porque la infección ha spread muy rápido de un país al otro. Mohamed es una verdadera conocedora de la Organización Mundial del Comercio, ya que se ha desempeñado como delegada comercial en la década de los 2000, así como presidenta del Consejo General de la Organización, organismo que soluciona las controversias y organismo que hace las revisiones de las políticas comerciales mundiales. Así que, en realidad, expone la interconectados. Y nos permitió ver, de manera muy clara, el papel que la interconectada, multilateral, hace en asegurarse de que los productos y servicios fluyan muy fácilmente en el mundo. Así que, Mohamed comenta que es fundamental el trabajo que realiza este organismo y es necesario que a futuro tenga un mayor peso para ayudar a salir al mundo de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias a la candidata de la Organización Mundial del Comercio por habernos recibido y nosotros volvemos a los estudios de 3 News.